Esto no puede ser discurso. Esto es fácil, la solución de este problema es facilito. Mire, nosotros estamos diciendo que queremos el diálogo y queremos que se reabran las mesas de trabajo a las que ella se comprometió el año pasado a través de un resuelto y luego la cerró. Sí, pero es que ahí en esa mesa hubo insultos y la cosa se puso... Ahí no hubo tal insulto. La ministra dice eso, pero le digo una cosa a Castalia. La ministra no fue a ninguna reunión. Yo no sé cómo ella dice eso. Si ella no fue a ninguna reunión, fue a la primera que se instaló y después se fue. Yo no sé cómo dice eso. Lo que queremos decir es lo siguiente. Si nosotros estamos diciendo, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo los docentes? Estamos diciendo diálogo, reabra las mesas. Son cuatro mesas de trabajo. Pero la otra pregunta es, ¿con quién dialogar? ¿Cuántos gremios son ustedes? Permítame, permítame, permítame. ¿Cuántos grupos son ahora? Permítame, Castalia, permítame hacer la explicación, por favor. Adelante. Son cuatro mesas de trabajo que nosotros estamos diciendo que hay que abrir. La primera mesa es de relación laboral, que es todo el problema laboral que tenemos. Hay docentes, hay más de mil docentes que en este momento no han cobrado un solo centavo desde que empezó el año escolar. Ok. Más de mil docentes, alrededor de mil a mil quinientos docentes. Y la mayoría labora en áreas de difícil acceso. Así es. La otra mesa es de la revisión total de lo que se ha hecho en transformación curricular. No estamos diciendo la eliminación, miren lo que estamos diciendo. De la revisión de lo que se ha hecho con transformación curricular, que eso resuelve un poquito el problema que usted ahora mismo está planteando. La otra es la mesa del compromiso social por la educación, que es donde debe participar todo el pueblo panameño interesado en el tema de educación. Y la otra tiene que ver con el plan de retiro anticipado autofinanciable. Entonces, nosotros hemos dicho, nosotros estamos diciendo, reabra la mesa, diálogo. Ellos dicen, dijo la profesora Mirna, queremos el diálogo. La ministra dijo, están abiertas las puertas. Hay gente dialogando. Pero el jueves 24 había más de tres mil docentes en la calle que están diciendo diálogo. Y han dicho, y han dado un ultimato. Y eso es lo que más nos preocupa a todos. Sí, pero un momentito, un momentito, Castalia. No te vas a... Y hablamos de eso. Mira, lo que nosotros estamos diciendo es que si ellos tienen la voluntad de conversar, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, ponga la fecha, el día, la hora y el lugar. Y se termina este problema. Ok, profesor, se me acaba el tiempo, pero yo tengo que preguntarle algo ya para finalizar y responda lo más. Persecución. Yo he escuchado que usted se siente perseguido y que incluso hay varios expedientes que se están abriendo. Bueno, además de que me siento, estoy perseguido, realmente. Yo tengo cuatro procesos abiertos en el colegio Abel Bravo por cuestiones falsas, ¿no? Porque la intención es sacarme del sistema. Y tengo dos denuncias de la directora del plantel donde yo laboro en la DJ, que ahora mismo está en la Fiscalía, la Fiscalía de Circuito. Ya llamaron inclusive a seis testigos míos. Gracias.